Hola queridos suscriptores, estoy en el canal Rosario Chilena faltan menos días para que podamos hacer un chat y comunicarnos entre nosotros cosa que he hecho bastante menos en realidad bueno, les deseo que pasen un feliz fin de semana feliz fin de semana como puedan, como quieran, en la medida que se pueda he estado con esta idea, bueno, no sé todos estos días ando posteando en distintas partes, en distintas redes estoy con el celular acá, súper preocupada acá hay un grupo de turistas seguramente el guía le está diciendo que estamos en la raja bueno, seguro, si llevo chagüeyales a decir a los gringos ya, bueno, yo me estoy tomando, ustedes saben que esta es la hora de mi café no estoy tomando esto, una agüita chiquillo, estaba en el canal perdón, en el canal Rosario, de nuevo, de Rosario Chilena díganle a su gente que se, yo tengo para el día de ese mismo día del día del divino, digamos, para tener como antes cuando yo tengo, en el otro tengo 26.300, una cosa así me lo quitaron por una hueá que también dicen que es tonga para más encima, para más encima bueno, ¿qué les puedo decir? ¿qué les puedo decir? que la pasen súper bien ando casi entera de blanco un calor a esta hora yo no sé, bueno, es como andar en pelota pero bueno algunos pueden mostrar presos, otros no tanto ya, hablo cada hueá en realidad porque lo único que les quiero decir es que lo pasen muy bien estos hueones que están aquí al lado no tienen que tener idea de la delincuencia que hay acá me van a caer de meterme, pero no puedo no puedo, bueno ya nos están faltando pocos días a ver si me devuelven el canal, no sé pues eran 15 días, llevamos como nos faltan como 8 bueno, les quiero decir que los quiero mucho yo estoy ya para atrás así como, eso no se hace hay que sentarse como si querían que los quiero mucho que estén muy bien yo sigo dando compartiendo noticias y lo que me da más rabia veo que saben qué me mandaron un video de lo que pasó capaz que me quieren la esta hueá ahora que es de lo que pasó en en Ecuador me mandaron el mismo video que sale en todos lados me lo mandaron en cámara lenta pero lenta lenta su cha hueá ni saben qué sale como uno de los hueá ni de los de los malitos del equipo de los malos digamos ustedes saben así como que le dice al otro siéntate por favor aquí tú siéntate acá y así y así pues se asienta una hueá así como como tongo una hueá así y si fuera a tongo la hueá no se le daría tanta rabia porque me sale que yo no debería el puesto esa hueá la balacera y toda la cara no, no hubo balacera se veían a los a los policías entrando tranquilamente y los rehenes yo creo que no sé disculpe te romperlo ya yo creo que no sé no sé yo creo que en una cosa así entiendo poco pero yo yo pienso yo pienso estoy un salteado centro chiquillo yo yo pienso que que los policías militares entran de una vez arrasan hueón y los rehenes cagaron y si uno rehenes cagó y toda la hueá pero todo muy tranquilo y me lo mandaron en cámara lenta y no puedo mandarlo porque si no me lo van a cagar ocha vez hueás que pasa yo les dije una de pónganse en en rosario chilena me van a echar de menos uno dos tres suficiente que me de menos yo también bueno veamos que pasa para eso tienen hartos canales youtube que ver y así será la vida por chiquillos ya pasenlo bien un besito los quiero a todos chao que ver que ver se va a